El gobierno local de San Gil, por intermedio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se pronunció en torno a los trabajos ejecutados en la fuente de agua que llevaba dos años sin actividad. Nosotros realizamos unas labores de mantenimiento, de cambio de algunos equipos y de mantenimiento de la cocecha. Estaba dañado el sistema de compuertas, el sistema electrónico, las motobombas estaban dañadas por la necesidad de arreglarla y cambiar algunos elementos de la estructura como tal. Según la funcionaria, el trabajo que en un momento se planeó para ocho días se postergó para quince e indicó que el objetivo central se logró, pues el atractivo era ponerla en marcha. La fuente es un espacio que le da mucho envejecimiento al parque principal, la libertad, nos hacía mucha falta. Aparte de eso, había ya varias solicitudes de los ciudadanos en las cuales requerían que la fuente se pusiera en funcionamiento porque llevaba dos años en funcionamiento. Y es parte central del parque que nos ayuda a envejecer el parque. El mensaje a la comunidad en general de contribuir a la defensa de la fuente no se hizo esperar. Pero la fuente es para que la cuidemos. La fuente tiene unas válvulas, la fuente tiene unos anillos que son los que hacen que el sistema del agua permita que haga diferentes figuras. El agua, que por favor, la cuidemos, que no dañemos las válvulas ni en ningún momento tampoco. Si la fuente llega a estar vacía, traten de metérselo a la poceta porque no es un lugar para que la gente domine y estén de aquí. ¿Qué costo tuvo el trabajo? Eso tuvo un costo de 10 millones de pesos. Gracias. Gracias. Gracias.